Hey, como sea chavales, espero que estéis muy bien y comenzamos con un nuevo vídeo en el cual os traigo The Walking Dead Este juego que llevaba tanto tiempo esperando para poder pillarle hasta que la han puesto gratis Es el The Walking Dead de Season Pass y lo tienes durante unos cuantos días y tenía que grabarlo y subirlo Porque este juego, o sea, la serie es una santa pasada Ya si os dejaré un link para una página para que la podréis ver No entera, me parece que solo tiene 3 temporadas o 4, pero bueno Hay 5 temporadas, así que lo que vamos a hacer es empezar con la primera misión Vamos para allá Jugar Vamos a jugar un nuevo episodio porque estuve probando un poquito lo que era No he jugado nada, vale, o sea, es que no he jugado He jugado igual 2 minutos para saber cómo funcionaba el juego y tal Y la verdad es que pinta muy guapo No sé cuántas misiones tendrá, vale, porque lo que es en cuanto a la serie y el juego Pues tiene que ver, pero a la vez, o sea, tiene mucho que ver, pero a la vez no tiene mucho que ver, vale Entonces es un poquito, digamos, paradoja, la verdad Así que vamos a empezar The Walking Dead Buah, es que con esta intro ya va, ya ha quedado todo épico Episodio 1, un nuevo día A ver, los gráficos, os tengo que decir que es, digamos, como los cómics Voy a bajar un poquito esto Como los cómics, básicamente Intentaré las cinemáticas dejarlas, vale Y leer lo que dicen Escrito por Sim Vanahan Diseñado y dirigido por Seban y Jake Director artístico Derek Saka Cotilla Bueno, supongo que lo hiciste, entonces No lo hiciste, perdón Eh, vale Eh, realmente te importa ¿Por qué dices eso? Venga ¿Por qué dices eso? ¿Sabes? He llevado a mucha gente a esta prisión Dios sabrá cuántos Normalmente en estas alturas escucho el Yo no lo hice No lo irás de mí ¿Por qué los tipos de tu posición ya lo han dicho antes? Me da un pequeño icono Este icono creo que es Sí, espejo retrovisor Uy, esa escopeta que hay aquí Me da a mí que voy a tener que usarla, eh Entonces, eres Macon Macon o Malcom No sé cómo se llama Sí Vine, eh Vine a Atlanta para ser policía de los De los setentas Siempre quise trabajar en un caso de asesinato Metido sin ánimo de Eh, bueno Metido sin ánimo de defender Eso es una pena, la verdad Digo, toda mi familia Iba muy Iba muy Seguido a la farmacia de tus padres Y ahí en el centro ¿Todavía sigue ahí? Así es Bien Bueno, a ti es que toda Mira Toda la policía esta A mí no me da muy Buenas pinas, eh Que haya tanta policía por aquí Tengo un sobrino en la universidad de Georgia Enseñaste mucho allí Estaba a sexto año ¿Conoces a tu esposa Atenas? Atenas Atenas ¿Quién se llama Atenas? ¿Quieres que te diga cómo lo veo yo? Vale Tú, es que tanta policía, tío No me gusta Esas casas Ahí en mitad la nada Tío, ¿qué cotillas este pavo, no? El policía este es un cotilla, tú Nombre, título del vídeo El policía cotilla De cualquier manera Puede ser que te hayas Casado con la mujer equivocada Puede ser que sí El negro poderoso, chaval El negro este con la escopeta Va a ser la leche ¿Algo de eso te parece importante para ti? Todo Pero esa caja nunca se calla Si te sientas aquí Y pones demasiada atención Te volverás loco Tienes que aprender a evitar preocuparte por las cosas Acá aparece un zombi Fue lo peor No paraba de hablar acerca de que él no había hecho nada Era un tipo viejo Tenía ojos grandes y dulces detrás de un par de lentes de gente inteligente Gimiendo y moteando por todos lados Tu que ves a la radio Me la ha apagado Puto amo, me la ha apagado Poco tiempo después comenzó A patear el asiento por detrás Con un bebé chillón en un avión Que si no entendía Entonces se detiene Y habiendo dado todas sus opiniones Comienza a llorar por su mamá Mamá, todo es un gran error No fui yo Tal vez era inocente, vamos a poner Inocente Atraparon al desgraciado con las manos rojas Apuñalando a su esposa Cortándola cuando sus hijos sentaban en la puerta Y ya estaba Autorritando y gritando el que no había sido Creo que de verdad se la cargó Esto demuestra que la gente Se le zafa un tornillo cuando cree que su vida ha terminado Oh, tengo otra buena para ti Esta es un poco menos deprimente ¡Maldición! ¡Ostras! Tú que... ¡Hala! Bueno, eh... Pero a ver, que es un terraplane Que no es una montaña de 20.000 metros de altura ¡Jude! Pero si es que ha dado como 50 voltas de campana en el coche Y encima estará puesto bien, verás Verás A ver, el choca es un poquito falsa, ¿verdad, eh? Esto hay que decirlo Gráficos son de cómic, tío ¡Ostras! ¡Zombies! ¿Eso grito? El policía Se está comiendo al policía ¡Está comiendo al policía! ¡Es así! Estoy atrapado Pues él Muere La cosa es que estaré con las esposas Seguro Porque Si estaban en el coche de policía Seguramente tenga esposas puestas Y va a ser bastante complicado Sí Está muerto Está más muerto Vale ¡Uh! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Shut! Tú, bueno Lo veis, esposas Es que sabía Ah, se llama Seth Vale Hijo de puta Mi pierna Vale A ver cómo narices Salimos de aquí ¡Ostras, tú! Es que he dicho que se lo habían cargado Obviamente ¿Por qué demonios tiraría su pistola afuera? ¿A qué? Oye, oye, oficial ¿Está bien? Todavía estoy esposa de aquí detrás Aquí atrás, perdón A ver si le cayó del auto durante el choque Joder, durante el choque Si salisteis guardado por los aires Eh... Creo que tengo que girar A desatar Uy, ¿qué es esto? A ver Ah, rompe el cristal Vamos a romper el cristal Una patada ahí Patadón Vale Debo arrastrarme y salir por esa ventana Vamos para allá Salimos Porque el ojo El ojo Es para saber Para la pista Porque he elegido la zona de las pistas Porque nunca he jugado a este juego Y pues lo que no puedo Es hacer que los vídeos se hagan muy largos ¿Vale? Porque el vídeo El juego ocupa bastante Y... ¿Por qué ocupa una gira y media por ahí? Pues no puedo hacer los vídeos muy largos Se han de 10 minutos Por ahí Voy a mirar cuánto voy Se le ha partido la pierna 7 minutos Vale Tengo que mirarlo Por si acaso Por si le ha estado 10 minutos O hasta que acabe esta misión Tú, se le ha cascado la pierna, tío Qué dolor Y va con las esporas y cojeando el pobre Pobrecico Tú, pero... ¿El arma dónde está? Va, aquí hay un arma Aquí hay un arma Es una escopeta, sí Pobrecito Se agacha con una pierna el pobre No, la otra la tiene aumentada Sí, pero no tiene munición Al parecer está vacía Será más fácil cargarla sin estas esporas Aquí hay munición, ¿no? Cartucho y escopeta, sí Pobrecito, tío Vale, ahora vamos a coger la escopeta La cogemos Igual tengo que... Igual lo que tengo que hacer es cargarla sin las escopetas Sin las... Estas Sin las esposas Igual el policía tiene las llaves Al parecer está vacía O sea, más fácil... Ah, vale Sin estas esposas Vale, vale, vale Pues tendré que ir a donde el policía, ¿no? Sí Oficial Maldición A ver, estamos tontos Ah, que me puedo mover Pensaba que no me podía mover ¡Ostras, chaval! Cojo las llaves No te muevas No te muevas Compañero ¡Hala! ¡Qué inteligencia tienes! Tú La cogió toda leche, tú Tú igual te... Igual te voy a coger la escopeta rápidamente, ¿no? Como... Igual... Como no coja la escopeta rápidamente Este se... Este se va a levantar Te ha metido un tiraco, chaval En 3D y... En 3D y 3D A ver, que no veo, coño La cámara esta está mal, ¿eh? Vale Quita a la esposa, menos mal ¿Eh? No, no La escopeta La escopeta Carga la escopeta Carga la escopeta Corre, corre Véngale un tiro Véngale un tiro Véngale un tiro Pumba En tolcebolo No, levántate Levántate ahora Levántate, levántate Tú le he reventado toda la cabeza Eso, tira la escopeta Dios Su piel está toda Toda podrida Y huele a mierda ¿Qué diablos es esto? Vale Eh... Ayuda Ve por alguien Un tiroteo Eh... Viene más Mejor oves Viene más, tío Ostras Joder Es que me da unas cosas Pierna, tío Corre Joder Qué tonto eres, compañero Qué inteligencia A que aparece ahora No me salva Ostras Tú ¿Cuántos hay? Y eso Este te ha trabado en el árbol Joder Cojo, tío Eres un cojo Esto es un refugio Y me da miedo Que no pueden Tú Es que hay cuatrocientos Mira Trepa Corre Uy, chaval De aquí te has liberado Tú No entiendo Como narices Puedes caminar Y no puedes andar O sea Como no puedes caminar Y puedes trepar No dio sentido Tú, mira Oh, está bien hecho Es como un cómic Ahora, en cuanto hay un disparo Chaval Pimba Tú, ¿cuántos hay de repente? Este es como Oh, en mi casa ¿Dónde está este ahora? ¿Dónde se ha metido? ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, que es una ciudad Tócate los pies Camina, compañero No vamos a entrar de aquí Entramos aquí, ¿no? Es que pobrecillo, tío Está cojo Que se ha metido una santa leche Con el coche Flipante Vamos, compañero Vamos Tú puedes entrar Ahí, entramos en la puerta Perfecto Como aparezca un zombi ahora, tío Buah Hola ¿Alguien en casa? Necesito ayuda Tengo la pierna rota No, rota no Si no, no lo podré caminar Vamos a abrir la puerta Mejor Está cerrada, tío Obviamente Ah, pues no Voy a entrar No disparen, ¿sí? Voy a entrar No disparen, por favor Ay, Dios mío Ah, demonios Hola No soy un intruso O uno de ellos Ay, no, es negro Es blanco Pensad que era negro En el coche de policía Parecía negro Esta gente puede necesitar Más ayuda que yo Vale A ver Libro de colorear Un unicornio Qué bonito ¿No? Vale, eso no Observar Plata de fruta Igual Igual comes un poquitín ¿No, compañero? Es falso Maldición Por decir Eh, ¿qué es esto? Charco de sangre Dios mío Por decir Joder, qué tonto eres Es que es muy tonto, tío El policíaco, tío Y el cojomanco Bueno El cojotolay Pues cojomanco Ostras, tú Todo lo que tengo que coger aquí Tú, es que A ver Ves el charco, tío Y te tropiezas O sea, no puede ser Que veas el charco Y te tropieces Por favor No puede ser eso Este lugar ha sido saqueado Se han llevado Todo lo útil Taza de agua Qué rico Vale, creo que hay un teléfono Tiene tres mensajes nuevos ¿Esto qué es? Un walkie Talkie Walkie talkie Walkie talkie Walkie talkie No sé cómo se dice Vale, esto es otro cajón Digo, voy a abrir todos los cajones Por si acaso, eh En este no hay nadie Esta mente Voy a abrir este cajón Voy a abrir este cajón A ver si hay algo Una niñera No, no lo leas No lo leas Otra vez A ver Vamos para acá Pobrecito Y para hacer un zombi Le pintas un poquito la cara de sangre Y para hacer un zombi Pobrecito Tú, que está dejando Otras manchas de sangre, compañero Esto es un móvil, ¿no? O es una pista Tres mensajes nuevos Mensajes no Grabando a las 3.40 Hola, Sandra Habla Diana Seguimos en Sabana Un incidente con un tipo loco Cerca del hotel Así que lo tuvimos que llevar al hospital Para que lo revisaran No se siente bien Y no puede manejar No puede manejar de regreso hoy A la noche Así que nos quedaremos unos días Clementine Clementine Finalmente No sé No sé si has intentado contactarnos Sí, contactarnos La llamada se cae No dejen irnos No nos dejan irnos A Clementine contigo, Marieta A que lleves, vale Tengo que regresar al hospital Por favor, avísame De que está Que está bien Tú que ves a los mensajes Aún así les dicen Clementine Nana Si escuchas esto Marca Lea a la policía Acuérdate 911 Te queremos mucho Te queremos mucho Te queremos mucho Me he colado Un momento Ese no es él Parece él A ver cuánto voy Papi Hola Necesitas estar callado ¿Dónde está la niña? No soy un monstruo Bien ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Cómo te llamas? Soy Clementine Esta es mi casa Hola, Clementine Soy Lee ¿Cuántos años tienes? Ocho Ostras Tú Estás completamente solo así No sé dónde están los demás ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde están tus padres? Al final Está la Más importante para el final Como te te voy a caer con el charco Te meto Y lo Qué crack Lo esquiva tú ¿Dónde estás? Estoy afuera En mi casa En el árbol Eso es inteligente ¿Me puedes ver? Yo te puedo ver Atrás de la ventana Qué crack ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Tú! ¡Mira! Es que es tonto, tío Es que es tonto Es que te has tropezado Con el charco tres veces ¡Ostras! Tú Una patada Tú ¿Qué te has tropezado Con el charco ese ya tres veces Compañero? Es que es tonto ¡Corre! ¡Métela una patada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Le va a meter un martillazo 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 Flipante Verás Verás En toda la cabeza ¡Bua! Diablos ¿La mataste? No sé Creo que sí A veces regresan ¿Has matado a alguno? No Pero les disparan muy seguido ¿Has vivido todo esto tú sola? Sí Quiero que mis papás Quiero que mis papás regresen a casa ya Me parece que eso tomará Eso tomaría un rato Mira No sé qué pasó Pero yo cuidaré de ti hasta que pase ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahora? Buscar ayuda antes de que oscurezca Eh Salgan de aquí una vez después Vale Necesitamos buscar ayuda antes de que oscurezca Vámonos Vámonos Quédate junto a mí Me cierra la puerta Qué mola la niña tú Y bueno chavales Pues voy a dejar aquí el episodio de hoy ¿Vale? Ya sabéis que Dadle a like Favoritos Comentaos ¿Qué nos estáis? ¿Qué es muy importante? Déjame en los comentarios Para saber que os gusta esta serie Y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao